Hola chicas, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidas a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a hablar sobre mi ritual de belleza, por así decirlo Con los productos que utilizo ahora en verano, porque con este calor sofocante que está haciendo pues no me maquillo igual Y me cuido la piel de una forma un poquito diferente Y nada, pues como me veis llevo... esto que veis no es una camiseta ni nada, ni es un top, es un bañador Porque está haciendo un calor horroroso, ahora mismo estoy sudando O sea, es horrible el calor que está haciendo aquí en Castellón Y nada, bueno, os voy a enseñaros un poquito el bañador, que lo veréis en el próximo vídeo del haul Es un bañador de camis, seguro que muchas ya conocéis esa web Bueno, no os enseño un poquito más, solo así por el cual veis un poquito por arriba Y en el próximo vídeo ya os enseñaré este bañador y el resto de prendas Y nada, no me enredo más, espero que os guste el vídeo Lo primero que me aplico es este agua micelar, que tiene aceite A pesar de que tenga aceite, a mí no me deja la piel grasa Como habéis visto en la parte superior, está como amarillito, es donde está el aceite Entonces hay que agitarlo bien, porque si no al aplicarlo sobre la piel, la piel se quedaría como aceitosa Por eso hay que agitarlo Con ayuda de un algodón, ponemos un poquito del agua micelar, que esté un poquito empapada, no demasiado Y lo aplicamos sobre el rostro para limpiar bien la piel Me gusta muchísimo porque me deja la piel súper suave y muy limpia Y no me la deja nada grasosa, a pesar de que mi piel es mixta Ahora me voy a aplicar esta crema matificante de Naobai para pieles mixtas Está hecha con productos naturales y no está testada con animales Os dejaré en la cajetita de descripción la página web de Naobai Yo me aplico unas pequeñas gotitas sobre las mejillas, un poquito en la frente, la nariz Y sobre el cuello, ya que es la zona en la que más se me reseca Lo que más me gusta es que se absorbe enseguida y te deja la piel súper suave y dura muchas horas Ahora me voy a maquillar las cejas Y voy a utilizar un lápiz para cejas, el Brow Artist de Maybelline Tiene aspecto como si fuera una cera y el producto es así cremosito Pero se aplica muy fácil sobre las cejas Y luego lleva una brochita para difuminar Para que el producto no quede como demasiado pegado Que no parezca pues eso, que no ha quedado natural Yo primero me las dibujo un poquito, muy despacito Sin apretar demasiado Y con ayuda de la brochita que lleva también el lápiz Lo esparcimos bien el producto Y se queda muy muy bien Ahora voy a utilizar la paleta de correctores de Maybelline Y voy a coger ese tonito, que es un tono como veis Para la zona de las ojeras Aplicaremos un poquito en toquecitos Simplemente para disimular un poquito las ojeras Lo que me gusta de este producto es que no me deja la piel grasosa Y dura mucho tiempo Ahora voy a aplicarme un poquito de máscara de pestañas Yo utilizo esta de Maxi Volumen de la marca de Deriplus Ya os hablé de ella en un anterior vídeo Es una máscara de pestañas que me gusta mucho Aunque en sí lo que es el temita de la brochita No me acaba mucho de convencer Por eso hay que aplicarla con mucho cuidado y despacito Y sin pasar demasiadas pasadas Ya que si no te deja como las pestañas como con grumitos, apegotes Por eso yo me aplico solo un poquito en las pestañas y suficiente ¡Suscríbete! 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 ahora me voy a aplicar un poquito de colorete en las mejillas voy a utilizar este tono para iluminar un poquito las mejillas también de la paleta de correctores de antes de Maybelline aplico un poquito sobre las mejillas digamos lo que es en el nacimiento de la mejilla, la zona más redondeada y ahora con el tono de color de colorete lo aplico para que dé el tono rosado de las mejillas por último me voy a aplicar un bálsamo labial para hidratar los labios yo utilizo este de suavina lo fabrica una farmacéutica de aquí de Castellón y lo gasto desde que era pequeña hidrata súper bien los labios y dura muchísimo bueno chicas espero que os haya gustado si es así manitas para arriba y suscribiros al canal muchas gracias a todas por ver el vídeo y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo hasta luego chicas